¡Suscríbete al canal! Claro que sí, con mucho gusto. Estamos lanzando nuestro programa secretarial, esto con la finalidad de promover más las reservaciones hacia nuestro hotel. Estamos haciendo esto a manera de agradecimiento a todas las personas que reservan habitaciones o eventos en nuestro hotel, para que tengamos una motivación más, para que cada vez tengamos más reservaciones con nosotros. ¿Todos los invitados son agentes de venta? Todos los invitados son puras empresas que se encargan de hacer las reservaciones para sus ejecutivos, que viajan a Cancún de negocio y buscan un hotel en el centro para que los puedan hospedar. ¿El Hotel Cristal de qué se distingue? Pues primero, somos el hotel más grande de la ciudad de Cancún. Tenemos 246 habitaciones, tenemos 9 salones con capacidad hasta para 500 personas, que es justamente ese donde estamos ahorita, que es nuestro Salón Constelación, que al rato que abramos las ventanas del salón, se va a ver una vista increíble de la ciudad de Cancún. ¿Un panorama o una ventana enorme? Una ventana hacia el paraíso, ahora sí, tanto de la ciudad como de la zona hotelera, es algo increíble. La verdad que si tienen oportunidad, vengan, visítenos, hagan sus eventos aquí. La vista que tenemos en el hotel es increíble, simplemente majestuosa. ¿Las ventas, cómo han estado, cómo han sido las reservaciones del hotel? ¿Cuál ha sido, cuál es la razón principal por qué llegar a este hotel? Primero, porque somos un hotel que está enfocado a la gente de negocio, a la clase viajera, tanto hombres y mujeres que buscan una calidad en el servicio, unas habitaciones bastante amplias, todas nuestras habitaciones cuentan con balcón, estamos a escasos minutos aquí de Plaza de las Américas, que es el centro comercial, uno de los más importantes aquí de Cancún. Y pues bueno, ¿por qué estar con nosotros? Primero, porque aparte de que vienen a descansar, vienen a trabajar, y para tomarse el día libre en las tardecitas, tenemos nuestro acceso al Club de Playa, que es el Hotel Cristal Cancún, que les damos la transportación incluida, de ida y de vuelta, sin ningún costo. ¿Hotel tres estrellas? Hotel cuatro estrellas, con categoría clase business. ¿Y qué mejor reconocimiento a los que colaboran con ustedes, que una fiesta mexicana en este mes, patrio? Fue la idea principal de hacer el evento hoy, en este mes, celebrando el mes patrio, y agradeciendo a la gente que nos toma en cuenta para hospedar a sus ejecutivos. Un mensaje a nuestros televidentes para que nos inviten a hospedarse aquí en el Hotel Cristal. Claro que sí amigos, vengan aquí a Cancún, visiten nuestro destino, y principalmente hospédense en el Cristal Urban Cancún Centro, que estamos al lado de la Plaza de Toros, en una mejor ubicación, y pues bueno, si vienen de vacaciones, aprovechen para ir al Club de Playa, con la transportación incluida, y sin ningún costo para el acceso. Amigos de Cancún, Chani Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!